Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, se lindo gatito, y hoy estamos de nuevo en la gran aventura del gato con el GTA V. ¡Wow! ¡Tengo un nuevo vehículo, chicos! ¡Vamos! ¡Y es la avioneta de Batman, el Batmóvil Aéreo! ¡Fijaos qué chulo! ¡Tiene el ojo de Batman, y me lo han dejado! ¡Esto es una pasada, chicos! ¡Esto es una pasada! ¡No olvidéis que me están persiguiendo la policía! ¡En esta ciudad quieren acabar con los gatitos! ¡Así que tendremos que pilotar y escapar de la policía! ¡Fijaos qué guapo! ¡Qué guapo, chicos! ¡Es espectacular! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, chicos, que yo es que no se maneja muy bien esto, eh! ¡Wow! ¡Es rampísimo el Batmóvil Aéreo! ¡Vamos a ir por aquí, chicos! ¡A ver qué paisaje vemos! ¡Hay que tener mucho cuidado con los policías, chicos, eh! ¡Quieren acabar conmigo! ¡Eh, guapo! ¡Estamos en las montañas! ¡Hay que tener mucho cuidado, eh! ¡No te choques! ¡Oh! ¡Pero qué me acabo aquí si tiran misiles! ¡Tiro misiles, chicos! ¡Qué chulo! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Fijaos en la ciudad! ¡Está eloquilada! ¡Wow! ¡Fijaos cómo disparo! ¡Es precioso, chicos! ¡Qué vistas! ¡Fijaos a Tuna, eh! ¡Con tu pierna el Batmóvil! ¡Qué guapo, chicos! ¡Fijaos! ¡Ahí está la ciudad! ¡Ahí está la ciudad! ¡Vamos, de ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos hacia allí! ¡Hacia la luz! ¡La verdad es que todo lo estaba dejando bastante bien! ¡Me esperaba que me hiciese bastante peor! ¡Qué guapo, chicos! ¡Fijaos la noche! ¡Fijaos la noche en el Batmóvil! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Po! ¡Mirad, mirad! ¡Es la ciudad iluminada! ¡Wow! ¡Precioso! ¡Podemos ver toda la ciudad del grande FOTO 5! ¡Y los misiles parecen fuegos artificiales, chicos! ¡Ahora sí, estoy sobrevolando la ciudad! ¡Estamos sobrevolando la ciudad, chicos! ¡Precioso, chicos! ¡Fijaos los edificios! ¡Oh, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Pero no te... ¡Oh, no! ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Cuidado! ¡Hay alguien en el aire, chicos! ¡Hay alguien que me está persiguiendo! ¿Lo habéis fijado? ¡Es mejor que tenéis mucho cuidado! ¡Fijaos, hay ahí una avioneta! ¡Hay una nave! ¡Hay una nave a lo lejos, chicos! ¡Hay una nave! ¡No sé qué quieren! ¡Te he puesto cuidado, Tom! ¡Esto me da mala espina! ¡Y no sé dónde está en la nave! ¡Ten mucho cuidado, Tom! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡No está volando bien hacia mí! ¡Aquí se van a ir, chicos! ¡Se van a ir! ¡Va a venir la policía por mí! ¡Es precioso, eh! ¡Las vistas son preciosas, chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigos! ¡Claro que me han golpeado! ¡Me han golpeado, Dala! ¡No! ¡Me han golpeado, Dala, chicos! ¡Ha sido una nave! ¡Me han golpeado, Dala! ¡Y voy hacia abajo! ¡No puedo entrezar, chicos! ¡Me voy a estallar! ¡Me voy a estallar, chicos! ¡Ay, Dala! ¡Me han tocado, Dala, amigos! ¡Que me he hecho! ¡Ay, he caído, chicos! ¡Tengo que bajarme de aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me han golpeado la cabeza! ¡Y me he hecho mucho daño en el cabezón! ¡Quedo hasta aquí! ¡Voy a bajar de más móvil, chicos! ¡Ha sido la policía! ¡Me están esperando! ¡Fijaos! ¡Ahí hay un coche de policía! ¡Voy a coger el arma, chicos! ¡No hagáis esto nunca! ¡Pero tengo que ir! ¡Ahí está! ¡Vienen a por mí, chicos! ¡Vienen a por mí! ¡Tengo que acabar con todo, chicos! ¡Tengo que acabar con todo! ¡Quizá que va el puto de jajito! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando, Dios mío! ¡Tom, sálvate! ¡Tom, tienes que teletransportarte! ¡Está la policía! ¡Está la policía! ¡Quieres acabar contigo! ¡Cuidado, Tom! ¡Teletransportarte, Tom! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Ya sabéis que uno de los poderes que tiene el gato, Tom, es que se puede teletransportar el grande Foto 5! ¡Hemos sorteado a la policía! ¡Penos mal! ¡Voy a hablar con ese amigo que está en el banco! ¡A ver si me deja sentarme con él! ¡Pero bueno! ¡Me está diciendo que odio a los gatos! ¡Quítala de coño! ¡Trata bien a los gatos y me huasa! ¡Ya está bien! ¡Quiero que me respeten! ¡No tengo ningún amigo aquí! ¡Todos quieren acabar conmigo con ser un gato! ¡Pues voy a acabar yo con ellos, chicos! ¡Ojo el francotirador! ¡Macqueen! ¡Te necesito! ¡Necesitamos al mayo, Macqueen, chicos! ¡Va a venir la poli! ¡Va a venir la palma! ¡Necesitamos escapar a Macqueen! ¡Necesitamos a Macqueen para escapar! ¡Ahí está la policía! ¡Hemos acabado con ellos! ¡Hemos acabado con la policía, chicos! ¡Vamos, Macqueen! ¡No me entra la cabeza! ¡Me lo tienes que escapar! ¡Tienes que escapar, Macqueen! ¡Me está persiguiendo la policía! ¡Tenemos que ir a la zona segura! ¡Tenemos que ir a la zona segura en esta misión! ¡Vamos, Macqueen! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ese! ¡Ese estaba volando! ¡Pero qué le ha pasado! ¡Ah! ¡Guau! ¡Venga, Macqueen! ¡Tienes que ser más veloz! ¡Que te están pasando por la derecha! ¡Tenemos que ir a la casa del mafioso, chicos! ¡Me está esperando un mafioso! ¡Y tengo que quitarle la casa! ¡Tenemos que descansar ahí para librarnos de la policía! ¡Vamos a ir conduciendo! ¡Vamos, Macqueen! ¡Vete de más velocidad! ¡No quiero llamar mucho la atención, chicos! ¡Vamos a ir más o menos despacito! ¡Tengo a la policía despistada, chicos! ¡A Macqueen no lo conocen! ¡Lo único que no me entra la cabeza en el vehículo y me ven! ¡Vamos a ir despacio, chicos! ¡Vamos a ir despacio! ¡La verdad es que todo ha aprendido a conducir bastante bien! ¡Ello todavía era un desastre! ¡Giratón, giratón! ¡Pero bueno, cuidado! ¡Giratón, esto! ¡Parece que tienes poderes! ¡Bien, chicos, estamos cerca ya! ¡Estamos cerca de la nación! ¡Pero quita, coño! ¡Que tengo prisa, coño! ¡Pero quita, coño! ¡Pero quita, coño! ¡Como veis, tampoco es que vayamos a una velocidad extrema! ¡Vamos, Tom! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mansión! ¡Hemos llegado, chicos! ¡Hemos llegado a la mansión! ¡Ahí está el mafioso esperándome! ¡Ven aquí, mafioso! ¡Ven aquí, mafioso! ¡Que te voy a dar una buena hostia! ¡Me voy a quedar todo hasta casa, chicos! ¡Me voy a quedar todo hasta casa! ¡Ven aquí, mafioso! ¡Te has querido acabar conmigo! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Está llegando con Toma! ¡Hala! ¡Ya tengo casa para esta noche, chicos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!